Feliz Domingo para todos. Nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de la Sagrada Familia en aquel domingo que cae entre la solemnidad de la Navidad y la solemnidad de María, Madre de Dios. Esta segunda, la de María, Madre de Dios, corresponde al día primero de enero, de manera que el domingo que cae en esos últimos siete días del año es el Domingo de la Sagrada Familia. Si por excepción no cae, no hay domingo durante esos días, entonces esta fiesta se celebra el 30 de diciembre. La fiesta de la Sagrada Familia en realidad es un eco más de la encarnación. Si nosotros estamos recordando durante estos días la verdad y la realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, eso también significa que Él no es un producto biológico simplemente, es el fruto de un amor, es el fruto de una familia. Parte de la verdad de la encarnación de Cristo es la verdad de que tuvo una familia. Y en primer lugar, por supuesto, esto nos lleva a la contemplación del hogar de Nazaret y sobre todo, a mirar con ojos de amor a María Santísima y a San José. En la fiesta de la Sagrada Familia, cada año la Iglesia nos propone diversas lecturas de acuerdo con el ciclo en el que nos encontramos. Recordemos que hay tres ciclos para los domingos. Tenemos el ciclo A, que es el de San Mateo, el ciclo B, que es el de San Marcos, y el ciclo C, que es el de San Lucas. Estos autores podemos decir que son nuestros guías durante cada uno de esos respectivos ciclos. Ahora nos encontramos en el ciclo B y hay lecturas que la Iglesia ha escogido para este domingo. Nos encontramos en la primera lectura un texto del libro Eclesiástico, donde se relaciona el temor de Dios con la honra, con ese deseo de honrar a los padres. El Evangelio no está tomado de Marcos, que sería lo natural, porque Marcos no hace alusión al tiempo de infancia, a los años de infancia de Cristo. El Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo segundo, y precisamente Lucas nos refuerza lo que hemos mencionado antes. Cristo pertenece auténtica, genuina, enteramente a una familia. Después de regresar de aquella historia, después de regresar de aquella situación que se presentó en el Templo de Jerusalén, Lucas nos dice que el niño iba creciendo en edad, sabiduría y gracia. La obediencia que vive Jesucristo en el hogar de Nazaret, es expresión también de ese anonadamiento, de ese abajamiento de amor que es el que le ha traído a esta tierra. Pero yo quiero decir una palabra más sobre aquello que nos presenta el Libro Eclesiástico. La relación que hay entre descubrir a Dios en la propia vida, descubrirlo con respeto y con gratitud, y descubrir el papel que tienen nuestros padres y otras autoridades legítimas, por supuesto, también dentro de nuestra propia existencia. Ese paralelo es bien interesante, porque nos está recordando que si nosotros descubrimos la autoridad de Dios, no lo descubrimos en una relación directa, como quien dice, yo no le debo nada a nadie, yo no dependo de nadie, sino únicamente tengo que rendirle cuentas a Dios. La verdad es que Dios mismo ha querido que la familia humana tenga una estructura, que la familia humana tenga, podríamos decir, una jerarquía, que cada uno de nosotros descubra en las autoridades y en las jerarquías de este mundo, descubra cómo es necesario hallar un orden en la vida, cómo es necesario obedecer, cómo es necesario aprender, cómo es necesario callar y corregirse. Ese tipo de cosas no las aprende uno usualmente en directo con Dios, como quien dice, a mí solo Dios me manda. Aprendemos estas virtudes, las de la humildad, la obediencia, la escucha, el reconocimiento de nuestros errores. Esto lo descubrimos en primer lugar en contacto con otras personas, fundamentalmente con nuestros profesores, con nuestros padres, con nuestros mayores. Y por eso no debemos desprender este mandamiento del honrar a padre y madre, no debemos desprenderlo de la estructura sana que debe tener una sociedad y que debe tener una familia. Solo aquel que ha practicado en la realidad de una familia lo que significa callar, escuchar, obedecer, ser humilde. Solo el que ha aprendido esas realidades y las ha hecho parte de su vida en una familia, puede después practicarlo también con Dios y también acoger así la palabra de Dios y también obedecer así. Y por eso, según el texto eclesiástico, no podemos destruir la familia sin destruir nuestra relación con Dios y no podemos reconstruir nuestra familia si no reconstruimos nuestra relación con Dios. ¡Feliz día de la Sagrada Familia para todos! ¡Feliz día de la Sagrada Familia!